hola hola qué tal amigos mucho gusto les habla Nelson Ortiz y bueno hoy en este vídeo quiero más hablar sobre los copy trade que se miran este más en este caso que vamos a hablar en este vídeo es sobre el copy trade que se realizó y que también bueno yo subí dos vídeos acá a mi canal y bueno ya los eliminé porque pues mire un gravísimo error de parte de este señor juan daniel ramírez mosquera que es el que está realizando realizando aún todavía este copy trade a pesar de que tuvimos un inconveniente y problema pues toda la comunidad con lo que estamos ahí en este copy y antes de todo esto pues primeramente quiero pedir disculpas y pues perdón por haber subido esta esta clase de información de copy trade tan pronto a mi canal y no ver pues sigo más paciente haber esperado un poco más y por ese caso pues quiero pedirles pues que me disculpen por ese punto y ahorita quiero hablar sobre este tema que se que miramos en este copy trade que realizó daniel y pues aquí este señor es juan daniel ramírez mosquera este es el que realizó el copy trade y se le estaba iniciando en este copy trade por lo tanto cuando yo mire que estaba pues iniciando y decidí iniciar en este copy trade porque había compañeros que había iniciado pero bueno y creció la cuenta rápido y pues decidí subir estos estos vídeos al canal pues con tal de compartir la información y pues también que otros tuvieran la oportunidad de ingresar a un copy trade porque todos miramos una opción de ingreso más y eso es lo que todos buscamos y eso lo que estaba buscando buscando una forma para poder obtener un ingreso más pero pues desafortunadamente encontramos acá un problema de parte de este trade que nos llevó literalmente a quemar las cuentas de por parte de la operativa de él ya que él no hacía y pues no realizó nada de gestión de riesgo sobre sobre estos estos capitales esta es una cuenta que le voy a compartir acá está en la cuenta bueno esto es cuenta de que está a nombre de mi esposa pero bueno estas son las mías y yo no pues no le deje las mías porque le dejé solamente la de mi esposa porque la mía yo la hago pero y mira nomás aquí está hizo un ingreso aquí que fue cuando bajó altísimo del lotaje mira una entrada en el volatil y 75 con una cuenta este capital estaba como de 140 a 130 120 algo así y así de 120 y hace este lotaje en el volatil y 75 que esto no lo hace nadie es eso es una locura una persona que no sabe trading hace está estas cosas y pues obviamente la llevó a fundir esta cuenta y acá que está en mi canal por aquí hay hay muchas personas que pues que tuvieron esa esa mala experiencia y bueno aquí aquí están todos este es un canal de telegram todas las personas que han perdido cuentas estas son las cuentas pequeñas si aquí todas fueron fundidas en este momento se se quemaron estas cuentas porque lo está de que ingreso fue extremadamente inmenso o sea como se le ocurrió montar un lotaje de 2.2 a ver de 2.259 en el volatil y científico con un capital precisamente de 100 y algo o sea eso es algo absurdo entonces todas las cuentas las quemó y unas quedaron bajitas pero entonces hablamos con él para ver qué solución nos daba sobre esta situación y bueno él nos dijo que nos iba a reconocer bueno 50 dólares por cuenta y que con esos 50 dólares pues íbamos a iniciar de nuevo otra vez lo que era en este copy trade para volverla a subir sí pero resulta que se pasó la fecha y mira aquí está comparto la aplicación que él hizo en este momento donde él dice que son 15 dólares que va a donar perdón 50 dólares para el día 15 y bueno pues ya estamos hoy a 15 y lo que hizo fue bueno eliminarnos del grupo y algunos los bloqueo este y otros expulsó el grupo bueno entonces realmente no cumplió y aparte de esto haber hecho esta vista este error de quemar cuentas pequeñas pequeñas inferiores a 500 dólares también no le bastó con eso sino que que quemó cuentas de las grandes con 5 mil dólares 7 mil dólares bajarlas a mil dólares con una sola entrada cuentas de 2000 de mil fundillas aquí hay un que hay un esto es solamente un usuario nomás que ya compartido pero hay más personas que han han perdido bastante capital acá con este copy trade esta persona realmente no sabe de trading mira está esta entrada o sea con un capital como de mil mil 500 dólares venir a meter un lote en el volatility 75 eso es eso es él no sabe de trading este muchacho juan daniel ramírez más que ahora no sabe trading lo que analizó es que más le importa es cobrar lo que son las membresías que él cobra porque eso sí los cobra adelantado y de eso es que más sostiene porque el trading es es difícil difícil cuentas imagínate de 7 mil dólares bajarlas a mil 500 en solamente una una entrada o sea eso es algo absurdo y esta es otro otro ejemplo imagínate meterle un lote a volatilidad 75 con un capital pequeño entonces este señor más va es por las membresías por lo tanto esa es mi razón de subir este vídeo para que no se dejen creer de esta persona porque si tiene buen potencial para para convencer a las personas ingresar al supuesto copy trade que él maneja y pues aquí le voy a comentar le voy a enseñar lo que es el chat o bueno el usuario de él que tiene en este momento porque hasta lo cambió también aquí vamos a voy a bajar un poco de acá mira este es ya de él lo voy a entrar acá y mira aquí tiene este usuario que es arroba que hubo luego bueno 1 q 23 y esto este no era el usuario de una persona correcta jamás cambia este este usuario ahorita voy a enseñarte acá porque lo tengo aquí guardado y mira el usuario que él tenía antes en esta cuenta mira era este el usuario que tenía en esta cuenta se llamaba arroba dan y copy trade entonces una persona que que es legal que es correcta que que quiere hacer las cosas bien jamás haría esto de cambiar el usuario solamente para conseguir más personas que no conocen de esta problemática y por ese punto yo decido grabar este vídeo para que no caigan personas más en este en este tipo de copy trade es cierto que en el copy trade hay riesgos si hay riesgos si hay riesgos y por lo tanto nosotros como inversionista porque yo sé el trading y bueno hago trading no solamente lo hago cuando tengo mi tiempo libre si y me gusta diversificar en tipos así como copy trade pero uno lo hace y uno sabe que hay riesgos cierto pero uno sabe que que a pesar de que riesgo uno va con la visión de que va a obtener una buena ganancia y que hay riesgo claro que se puede quemar las cuentas y eso se puede quemar pero bueno cuando se hace una gestión de riesgo es con un lotaje bajo los tajos moderados según capital difícil para que se queme bueno si se puede quemar eso uno lo sabe y dentro de eso sí pero pero que se queme una cuenta literalmente por culpa de la operativa del trading por por los tajos muy altos esto ya no es gestión de riesgo ya es culpa del trading que está entrando a hacer malas operativas y que por lo tanto en la culpa la lleva es el mismo trader que me está generando esas operativas aunque sabemos que los copy trade llevan riesgo y que se puede quemar las cuentas y pero de pronto porque bueno se den hartas entradas y todas en negativo bueno que sea una racha mala del trader está bien es creíble sí pero que sea por culpa de los lotajes porque de pronto quiere hacer una entrada y ganar y subirla rápido o sea eso me parece muy mal por eso estoy grabando este vídeo para que tengan conocimiento de este trader y este gesto de cambiar el usuario tiene mucho de qué pensar así que tengan cuidado tengan mucho cuidado ahora voy a enseñarte lo que es el otro chal que tiene porque aparte de este usuario de que tiene acá tiene otro me da caro lo encontré este es el otro charlo voy a abrir acá era te vas a dar cuenta y este es el usuario mira este usuario y te voy a enseñar el usuario que tenía en esta cuenta para que te des cuenta mira en esta en esta cuenta tenía era este arroba copy trade índices sintéticos 2023 esta vez que tenía acá y yo tomé captura porque sabía que él iba a hacer esto todos estos cambios y que nos iba a bloquear que nos iba a eliminar literalmente de para ocultar todo su engaño y por eso decidí tomar captura aquí está el número de teléfono mira este es el número de teléfono de él si lo quieren llamar a este número yo te lo comparto ahora voy a irme pues al link voy a ir al grupo que tengo voy a enseñarte bueno vamos a bajar más acá pero este es otro usuario que él tiene si yo le voy a dar clic ahí mira no se encontró el usuario de fructa y sabes por qué porque él ya lo cambio lo eliminó vamos a verlo acá míralo aquí lo tenías vea este lo tenía él si ves tomé captura para esto para demostrarlo que él cambia los usuarios ultra y mira y este usuario lo comparte aquí al chat de mi grupo pero igual él ya rápidamente cambio de usuario y eso va a estar haciéndolo él cambiando de usuario para que para buscar más personas y engañarlos compartiendo un sinnúmero de capturas haciendo creer que es muy bueno en el trading pero realmente es falso porque el más que todo va es por lo que el pago de la mensualidad o de la de la membresía que le llama y te hace creer que es engañar que le va a pagar una comisión a ti solamente para que prefiera porque aquí él decía que iba a dar que iba a pagar comisión por invitado pero más que todo es para para que lleguen personas y pague la membresía porque el baestra de eso trate la membresía mira aquí está este es el código qr del grupo del estado si yo le voy a dar acá este es el link que nos dice aquí y copita y totalmente nos sacó el grupo reales lo sentimos este canal no está accesible si ves no deja ingresar más pero si mira yo le tome captura al grupo para que pues conocieras como es el grupo que tiene este señor daniel eres así todo esto son los usuarios que él tiene en ese grupo y pues vaya lo que le espera esta gente es terrible porque van a quemar esas cuentas si no gestionó cuentas pequeñas y las grandes también este señor no sabe hacer trading toda cuenta la va a quemar el más le interesa es que tú le pagues la comisión para que el poder sostenerse más porque ese dinero seguro para él las membresías que todos le pagamos para que nos ejerciera lo que dice el copy trade de eso se sostiene él y a la final a él no le importa si se gana se pierde igual ya tiene su dinero asegurado y también pues deri también le paga una comisión a él por ingresar personas a operar en él en la plataforma de deri y ahora quiero enseñarte porque existe el grupo de la horca siempre me gusta enseñar todo y con con argumentos para que te des cuenta acá acá es un usuario me de acá este usuario que estoy diciendo está la billetera que él tiene en minas por si de pronto tú quieres bueno hablar con minas ya es a tu criterio esto queda ahí pero lo comparto ahí para que lo tengas en cuenta en la descripción del vídeo te estaré dejando también el link del grupo de este señor este link de acá de este grupo este link te lo estaré dejando en la descripción del vídeo y lo que hace es reportarlo a telegram ella y tú decís si lo quieres hacer pero igual en la descripción del vídeo estaré dejando el link del grupo y también esto para que te des cuenta mira porque digo que este es el grupo de él tú entras acá a facebook en el buscador de tu cuenta está en cuenta de facebook y le vas a escribir acá bueno juan daniel ramírez mosquera o índice sintético latinoamérica le pone el nombre de él juan daniel ramírez o daniel ramírez como quieras y te va a llevar a este tú la buscas y encuentra esto aquí está este señor este es el famoso daniel que nos hizo creer que hacía trading de verdad y caímos en esta trampa desafortunadamente entonces que hacemos lo que hacemos aquí dice unete a mi equipo de copy trade automático el índice sintético entonces tienes este grupo de este grupo lo puede reportar y creo que este grupo también es de él lo puede reportar si quieres denunciar el grupo y también pues bueno y este vídeo compártelo en los grupos también para que no caigan en incautos en este en esta falsedad de este copy trade este no es míralo acá mira ahí está el daniel ramírez entonces si le voy a dar acá le voy a dar clic en mira nos lleva a este al mismo que acabe de unir y abrir y mira esto lo mismo el mismo es el mismo canal no nos deja ingresar porque ya nos bloqueó del grupo del mismo mira este ya es el mismo gestión de capital esto es pura mentira es falsedad así que no se dejen creer de esta gran mentira de este pícaro estafador que solamente le importa son el dinero las membresías van no de ejercer un copy trade real mira este es el aportada de de su facebook igual en la descripción del vídeo estaré dejando también para que lo tengas mira él sólo ahora de su copy trade y que gana un 50% en cuatro días eso es falso puras mentiras entonces también lo pueden reportar si quieren acá bloquear bueno no sé cómo se hace y no no sé cómo se puede reportar acá con el perfil del pero ya queda a tu criterio entonces quería enseñarte eso para que lo tengas en cuenta y y nada también hay una señora que si en este momento me está escuchando está escuchando este vídeo este que se llama julia mira a ver por acá hasta me habrá bloqueado tal vez pero no no lo encuentro acá pero se llama julia julia lamón hola lamán algo así se llama mira le voy a usar este es el usuario de ella ella tenía su propio nombre aquí julia y lo cambio por estas cositas y y ella le está ayudando a él y ella bueno la gusta usando solamente daniel porque le va a pagar le está pagando algo y una voy a buscarlo y 11 22 pero que así le encontramos acá y amira acá este es bueno este es el chat que tiene ella y ella le está ayudando a daniel a invitar personas porque daniel está cancelando un dinero a ella igual a mí también me propuso pagar creo que 100 dólares eran 100 dólares para que mensuales no pagar eso para yo seguir invitando personas y yo realmente no no acepte esto ella sí lo está haciendo y créeme que si escucha este vídeo y daniel te va a dar un reconocimiento muy mal julia si no paras con esto porque créeme que él no es trader profesional y él más intereses son las membresías que se le paga a él él no va por los traders entonces ten cuidado por eso yo aquí le digo yo y aquí vea por eso yo le escribe yo como que y como que no le hago a eso por eso yo a ella yo le dije que yo no le iba a hacer sí porque nos iba a hacer una llamada a los dos para que los dos trabajamos para para daniel y realmente no comparto esa idea me parece muy mal y por eso no trabajo por eso les es compartir ahorita pues ella tiene es este en el momento que ya tienes este usuario así se cambió el nombre bueno el usuario no por el nombre sí y listo pero para que tengan cuidado si ella le invita este copy trade encima es ella porque está recibiendo un sueldo más que todos lo haces pues para ganar el suelo que le paga daniel pero el fin de ese copy trade va a ser pérdidas totalmente así que tengan cuidado cuídense y ya quería compartirles esta información para que lo tengan este claro y es el entender que yo pues no tengo nada que ver con daniel si entre al copy trade y compartí información porque me parecía me pareció bueno al inicio porque subí una cuenta muy rápido pero así mismo los errores fueron 22 errores el primero fue pasarle porque perdió y bueno lo recuperó subió la cuenta pero el segundo error fue gravísimo quemó la cuenta y ahorita últimamente pues las grandes también las que no es una barbaridad tengan cuidado los copy trade miren primero pidanle investor al que te voy a hacer si tú miras un copy trade porque no todos los que son malos hay muchos buenos pidanle la investor pida la cuenta auditada tú miras realmente cuál es su uso operativa si realmente opera si no se dejen creer por capturas por fotos porque este señor las edita y así como él es hay muchos también que editan las imágenes para hacer creer que son buenos y que ganan dinero y también los otros y van a ingresar ingresen con poco para que no sobran pérdidas grandes como son las cuentas grandes que me tiene una cuenta de siete mil dólares quedar en mil quinientos dólares o sea que pérdida tan drástica la que tuvo este inversionista bueno dejo el vídeo ahí en la descripción del vídeo tengo todos los links para que lo contacten a él o lo bloqueen bueno ya quedan a su criterio vale bueno ahí dejo el vídeo perdón por lo largo y hasta un próximo vídeo bendiciones hasta luego